Buenas tardes. Nuestra cultura en abril es de los niños. Eres con todos los niños en nuestro municipio de Señor para celebrarnos nuestro día con la compañía de payasos, juegos del niño y muchas cosas más. Pasamos un día muy agradable y divertido. Muchas gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Sálemate! ¡Agachamos! ¡Sálemate! ¡Y atrás! ¡Uno, dos, tres, cuatro veces! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!